hola youtuber como están estamos en un restaurante increíble acá en la ciudad de asunción seguimos recorriendo los lugares geniales que hay acá y estamos en los saca o saca es una franquicia peruana que trae comida fusión japonesa peruana ustedes saben que bueno hay mucho de eso hay en perú los restaurantes de muy alto nivel y hay un chef espectacular que está haciendo este como la que se yo y la sexta vez que estamos viniendo pero me dio la oportunidad ahora de poder grabar este programa que estaba queriendo hacer hace mucho tiempo oye vamos a comenzar y mostrar un poquito todo lo que vamos a comer aquí en este lugar espectacular o sacan comencemos o sea que se encuentra sobre la avenida aviadores del chaco en la plaza moyete a unas cuadras viniendo del shopping del sol hacia el aeropuerto el ambiente que nos saca es formal es decir la tenía debería de ser semi elegante el lugar es ideal para ir con amigos y en pareja no lleven a los niños es un lugar para grandes para aquellas personas que son amantes del sushi que les voy a decir este lugar es realmente extraordinario su comida es de altísima calidad por el tipo de lugar la atención y por sobre todo el tipo de comida que sirven obviamente los precios de osaka son elevados osaka es posiblemente uno de los restaurantes más costosos que hay aquí en asunción sin embargo a mi criterio personal vale la pena cada guaraní que se pague cuánto es tu puntuación del 1 al 10 a osaka así luego a ese nivel impresionante no puedo creer muy bien nos pedimos de los saca que realmente es una experiencia gastronómica impresionante se acuerdan que había hablado de otro lugar que tengo también ahí un programa de esto que le voy a dejar ahí en la descripción que había dicho que teníamos el mejor sushi asunción bueno osaka me ha sorprendido osaka ha superado todas mis expectativas tanto que hemos venido muchísimas veces ya acá y les puedo decir que hoy por hoy el sushi y la comida en general que tenemos acá que no son solo suyo y que hay mucho mucho pescado de mucha comida al estilo japonesa pero con esta función peruana que realmente es impresionante la altura gastronómica de este lugar es algo realmente único aquí en asunción estamos hablando de un restaurante que no es muy barato obviamente no es para venir con niños está para venir compartir con amigos o en pareja pero realmente si les gusta este tipo de comida es un lugar imperdible en asunción sabemos que esto tiene una sucursal o un o una sucursal original en lima y bueno en algún momento queremos ir a conocer los saca lima también pero mientras tanto vengan aquí a asunción en la plaza molleti sobre la avenida españa sobre la avenida autopista bueno a disfrutar de algo que es maravilloso nos vemos bonitos ya